El corazón nunca ve, nada más siente A mis años estoy muy enamorado De una niña que apenas anda en los veinte La amo tanto como yo nunca había amado Que bonito cuando la tengo en mis brazos De todo el mundo me siento el más querido Y con los dulces besitos de su boca Me confirma que soy bien correspondido El amor y las edades nunca cuentan Los dos siempre hemos dicho la misma cosa Nos amamos con el mismo amor profundo Para mí siempre serás mi niña hermosa Tu mirada tiene el brillo de un lucero Tu carita la fragancia de una rosa Por lo mucho que me quieres y te quiero Me dedico a esta canción, mi niña hermosa Como dice la canción cuarenta y veinte Quiero seguiré gozando tu ternura Dios te puso en mi camino pa' quererte a mí Te amo tanto mi bellísima criatura El amor y las edades nunca cuentan El amor y las edades nunca cuentan Todos siempre hemos dicho la misma cosa Nos amamos con el mismo amor profundo Para mí siempre serás mi niña hermosa Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Yo solo sé que te amo, pero no puedo evitarlo Es un amor prohibido cuando tienes que callarlo Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro vida mía que no la pasaría De la tierra al cielo vida mía así te quiero Y ya no sabe el Dios que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, 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 te amo, te adoro con locura Y otra noche sin ti te juro vida mía que no la pasaría De la tierra al cielo vida mía así te quiero Y ya no sabe el Dios que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Que tú eres uno así en mitad de mi desierto Soy rufero de los buenos y mi hija le es muy honrado Aunque el trabajo es muy sucio y también es muy pesado Pero me sobran los huevos por años lo he demostrado Yo siempre la paso a diario trabajando en las alturas Clavando tejas de amadre y nunca me ando aguitando No como muchos culebras que a diario se andan quemando Con el trinche siempre aquí tú yo la tenja de volada Y después con el martillo le doy a la reclavada Pa' que otro ponga el papel después sigue la rufiada Ahí va pa' mis compas ruferos Hoy nomás échenle ganas Eso Esa raza de San Luis, Querétaro y Guanajuato Y da tu lata a Tamaulipas Son ruferos muy pesados Que le entran duro al trabajo Eso está bien comprobado Ya llegó el fin de semana Hay que agarrar la parranda Al fin que el rufi nos da Para comprar las heladas Y prender el asador Que se haga la carne asada Aquí les mando un saludo A toditos los ruferos De mi tierra mexicana Que andan en el extranjero Para ganarse los verdes Siempre se rajan el cuero Porque somos los mojanos Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablemos en inglés El gringo terco es a Carlos Y nosotros a volver Si uno sacan por Garedo Por Mexicana Y entran diez Y otros sacan por Tijuana Y nunca les entran cés Ay no mas hay que la cuenta Cuando centramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Ya nos den a una griguita Para podernos casar Y ya que nos den la brinca Volvernos a divorciar Échenme mis auténticos terribles ¡Eso! 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 De rayón sale una troca Con placas americanas El hombre que la maneja Es persona muy pesada De esos que son decididos Que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma De Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino Ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño Lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala No existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo Haber nacido arriesgado No niega ser potosino Es un gallazo jugado ¡Eso! 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 Ya sea de día o de noche O ya sea de madrugada O ya sea de madrugada ¡Eso! 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 Mejor ni hubieras nacido Mejor ni hubieras nacido Jefe de la inmigración No mas por ser mexicano Ve que Dios me sentenció ¡Eso es cierto mis auténticos terribles de muerte! ¡Eso! Maldita prisión de Houston, veinte años de dictador En ti dejé los recuerdos de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia, a no volvón león regresé Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas, maldita la emigración Maldito el que usó mi nombre, traicionando a la nación Arriba México lindo, arriba México lindo Como te quiero yo tanto A todos tus estados, con orgullo yo les canto Con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava Mis hermanos mexicanos En los Estados Unidos, vamos a echarnos la mano Vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava Bailando, bailando Eso Música Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces ¿cuándo? Música Vamos a bailar sabroso Este bonito guapango Este bonito guapango Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Me voy montándole a un toro Música Arriba mi fieta chula Que es la única que yo adoro Es la única que yo adoro Música 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 Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto Música Recuerdo y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Música Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me desprecio Música Música Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Música Música Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar Música En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Música Música Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Música Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Música Música Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse Un buen trago Tiene que ser De bucana A enamorar A una hembra Que sea bonita La dama Música La pistola No se saca Si es que no la vas a usar Música Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música Música Los corridos se componen Nada más para los valientes Música Música Los que sacan su pistola Y siempre pelean de frente Esos mueren en la raya No los espanta la muerte Música Para muchachas bonitas En todo México entero Música Música Para los hombres valientes En Michoacán y Guerrero Para cantar los corridos Hay que ser el meromero Música Música Con una pierna engresada Y en una silla de ruedas Música Música Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Música Habían cruzado San Diego Y en Temecula el retén Música Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Música Y en la silla la tiraron Y en el yazo era pa' vender Música Música Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Música Música Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Música Música Ya conectaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Música Música Los perros no la olfatean Y nunca la han encontrado Música Será que la traen derecha O será que está arreglado Música Música Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban Música Música A las doce de la noche Música El dinero le entregaban Música Y regresó a la frontera Música Cuando la aurora rayaba Música Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Música Algo dinero Pa' gastar con mis amigos Que en las cantinas No me gusta pantería Música 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 Allá en el valle Todicitos me conocen Allá en Macalén Voy a gozar del amor En San Benito También tengo una güerita Y en Santa Rosa Me encontré una nueva flor Música Música En Corpos Cristina Aredo y San Antonio También se goza De la gloria Y de ilusión En California También tengo una pochita Es la que me hace Que me duele el corazón Música Póngale como siempre Mis auténticos Terribles del norte Música Eso Soy 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 un triste Navegante Soy Soy como el ave Que se crea de flor en flor Hay Con mi dinero Soy feliz Con mi volante Con mi buen grado Mi peleón Por un amor Música Sirvan las otras De cerveza Yo las pago Y que me toquen Un corrido En escordeón Por Dios Sancito Que pa' mi La culpa es pecho A esa nuenita Me la llevo En mi camión Música Ando borracho Pero a mi Me importa Poco Con estas cosas Me responde El corazón Aunque mal paguen Vivan todas Las mujeres Rindo por ellas Aunque sea La perdición Música 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 Hey tu mesero Sírvele a toda esta bola De borrachos Yo invito Y todos pagan Y que siga la borrachera Yo no quisiera Ser tan borracho Pero me gusta De corazón Porque se siente Retoravecha Cuando me empujo El tercer calor Música Música Tomando vino Se duelen las penas Y las tristezas Que da el amor Música Yo he de seguir Vaciando botellas Para darle gusto A mi corazón En cara y cruda Siento la muerte Que ya me lleva Para el paseo Pero de rato Me río De verle Cuando me empujo El tercer calor Música Música Échanle como siempre Mis auténticos Terribles del norte Música Eso Música En las cantinas Me doy la vida En las banquetas Un resbalón Música Música Ay, que angostita Se ven las calles Hasta parecen Un callejón Música Música Mientras me voy Para el otro lado Así borracho La pasare Música Música En qué botella No te abandonas Que ya muy poco Les duraré En cada altura siento la muerte, que ya me lleva para el campeón Pero de rato me río de verme, cuando me empujo el tercer galón Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso Un saludo para DJ Dani Cruz, fuerte Juan la Tuña, beso, beso, beso La zona que en el cielo, de donde vive estrella La zona que en el cielo, de donde vive estrella Bonita, 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 bonita Bonita, 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 bonita Bonita, bonita, bonita 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 Anicruz, Cuarta Juana Acuña Un beso, beso Corazón No hay aún mejor, y la de la barca En el cuerpo de su vida Después mamá Que te detente a su cabello Ojo Que el cuerpo de su vida Que la de la margena ¡Polvíes por la mano! ¡Polvíes por toda la cuenta! ¡¿Quieres por fiel o marítas? ¡Aquí parece que es muy divertida! ¡¿Quieres por fiel o marítas? ¡Aunque es esta atención! ¡Aquí parece que es muy divertido! ¡Aquí no vamos de Montevideo! ¡Quieres por fiel o marítas! ¡Polvíes por fiel o marítas! ¡Que no vuelvan de Montevideo! ¡Quieres por fiel o marítas! ¡No vuelvan de Montevideo! ¡Queres por fiel o marítas! ¡Aquí no vamos de Montevideo! ¡Eso, bonito! 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 Y no respeto Y rompas pura No hay que verlo Deja de montaficulos Me gustan, me robas caro Y que no entiendes por su mano Yo no soy, no soy bonito Soy alto, no cabe mucho No hay que verlo Y sin eso Ahora es compa Frey No pasa nada Yo no me la escondenaré Y dejo por mujer de meta Mamando su trasero Adentro en mi canchones No más para eso las quiero, te admiro y te respiro No me despido de todos, por no conquistar un mal Aquí hay quien canto y lo sé, aquí hay crisis y lo espero A quien me dice en el perro, a quien me dice en el río A quien me dice en el perro, a quien me dice en el perro Porque te quiero y te adoro, con toda el alma Yo a ti te ruego, no me abandones No seas ingrata, no me desprecies, no me destroces mis ilusiones Y tu destino es vagar sin rumbo, sigue tu paso y no te detengas Así me dejas en este mundo, solo esperando a que tu vuelvas Solo la pido a mi Dios eterno Me da más fuerza para aguantar Que con el tiempo se olvida todo, casi mis penas voy a pagar Tus sentimientos no se conmueven, eres muy dura de corazón Tus sentimientos son diferentes, se regocijan con mi dolor Solo la pido a mi Dios eterno 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 Estaba en marcha Que sí, creo que esto es mejor Bueno que tal os saludo al DJ Vani Cruz Saluditos de parte de Guanajuña Eso que mi hermano se bebe de amor con unos ojos de capítulo moroso ojos más beños en español no me dicen que no te quiero que no olvido que te pude decir que no olvido que te pude decir que hasta la vida me voy a dejar por ti ¡Wow! 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 ¡W ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Gracias.